Esta semana en Camino Real, Raffo el Soñador, la historia del popular intérprete de Bachata de los años 70, es el tema central de páginas de nuestra historia, vivir para contarla. El libro autobiográfico del escritor colombiano Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, es comentado en Páginas Revueltas. Y un reportaje especial sobre Higüey, la historia de la Villa Bendita, cuna de la Virgen de la Altagracia. Camino Real, con Rubén Jiménez Vichara, este y todos los domingos a las 8 de la noche por Digital 15.